Cultura pone en marcha el programa de actividades Flamenco Inmaterial. Del 13 al 17 de noviembre se puede disfrutar en Palma del Río de un ciclo de actividades en torno al flamenco denominado Flamenco Inmaterial, un ciclo que se incluye con la presentación de un libro de Manuel Reyes, Nunca olvidaré mis raíces, son actividades para el fomento del flamenco como cultura tradicional de nuestro pueblo y de nuestra cultura andaluza. También está prevista, se ha desarrollado una conferencia ilustrada a cargo de Manuel Reyes Torres junto con Manuel de Palma en la peña flamenca La Soleá denominado Flamenco Universal. Se ha leído un manifiesto en la puerta del ayuntamiento con homenaje a Tomás Reyes y también un concierto didáctico sobre flamenco a cargo de Francisca Reyes Torres en el Teatro Coliseo para Escolares. El viernes y el domingo a las 9 de la noche también hay previsto cante en la peña flamenca con Antonio de Pozo Blanco y Juanma el Tomate al toque y el domingo actuarán Caracolillo de Cádiz y Manuel de Palma en la peña flamenca La Soleá. María Ángeles Zamora es la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Palma del Río que anunciaba todo este programa de actividades con motivo del Día Mundial del Flamenco. Fue en el año 2010, en noviembre, cuando la Unesco declaró el flamenco bien cultural inmaterial. Desde ese momento nuestra música más simbólica, más representativa de España está en este catálogo y desde entonces todos los 16 de noviembre leemos manifiestos y hacemos actividades para conmemorarlo. Se conmemora así el Día del Flamenco que es este sábado 16 de noviembre con este amplio programa de actividades. Parte de él podrán verlo en la programación habitual de esta casa de Canal Palma del Río.